Bienvenidos a otro programa más de Emil y las Estrellas Buenas noches gente ¿Cómo están? Buenas noches, Josy ¿Cómo estás? Emil nuevamente aquí en un programa más de Emil y las Estrellas Como siempre acá en el de atrás en la voz en off, tirando un poco de magia Hoy tenemos unos invitados pedidos por la gente Julio Cardoso de Los Chacales Y una chica que canta muy lindo, se llama Jasmine Jasmine, ¿Has? No, Jasmine ¿Podiste que la que se llama Jasmine es en Has? Sí, algunas son Has No, no, pero ella es Jasmine ¿Ella es Jasmine? Sí, está Jasmine y Jasmine Está como Emily y Emily Claro, el mío es Emily y Emily Emily y Emily, qué grande Bueno, ¿cuándo puede ver la gente del programa? Todos los lunes a las 22 horas por Televisión 33 y 23 horas por Emily y las Estrellas oficial En tu canal de YouTube En mi canal de YouTube Personal Sí, personal Qué grande Bueno, ¿quién te viste? Me viste Juana de Urgupiña Tiene estas polleras Y después tiene más modelos polleras Rojo para la envidia, ¿no? Rojo fuerte Sí, ¿no? Sí Sí, tiene varios modelos de polleras Todos ventas por mayor y menor Para el ojeo Claro, porque todo ¿Es verdad que te ponías un puntito rojo? No, no, yo nunca me puse eso ¿Es verdad eso o chamuyo? Eso dicen, no sé La envidia siempre existió por más que te pongan la pollera roja, la cintita, todo eso Y bueno ¿Usted cura la pata de cabra? ¿Alguna pregunta? ¿Otra vez? ¿Con la pata de cabra? ¿El programa anterior también? ¿Usted cura eso? Porque la consultora tiene cara de curandera, ¿será? No, no Después le vamos a preguntar Después le vamos a preguntar Qué grande Y bueno, todos los auspiciantes que están Sí Ahí al pie del cañón, como siempre Todas las publicidades Como dije, Juana Creaciones Juana Después está JIR Ropa Deportiva Creaciones Alex Rosa Nieto Ya tengo tantas Sí, un montón Todas las publicidades se pasan Todo está en los cortes Sí, un grupo La Toma Cumbia Ahora ya se viene la Chingoloban También otra publicidad La Chingoloban Sí, otra publicidad Después tenemos otra chica de Entre Ríos Que también es nueva ¿Hasta full de programa? Se ve mucho afuera Sí Sí, en todos lados Quiero mandar saludos a Chile México Estados Unidos En Bolivia Perú En Colombia Cuba A todos, todos Salta, Jujuy Formosa Rosario A todas las provincias A todos los países Ahí va, un saludo para todos Muchas gracias A toda la gente también Que me sigue de todos lados Que compartan el programa Y le quería Sí, compartan todo el programa Tienen muchos likes Muchos likes Muchos likes Muchos, muchos, muchos likes Y le quería mandar saludos Aparte a mis hijos Que cumplieron años El 28 de octubre Ahí va Un saludito para esto Estamos grabando Hoy es jueves Estamos grabando En realidad mañana Pero bueno Ya después pasa Cosas que pasan Cosas que pasan Cuando un programa es grabado Señora Señora Que están atornillados Del otro lado Disfrutando de este programa Mis dos hijos Mis dos hijos Adriano y Brian Del mismo día ¿No tenías cinco? Tengo cinco hijos Pero ellos fueron los que cumplieron El año del 28 de octubre Ah, ¿los dos juntos? Sí, los dos juntos Uno quince Y mi otro nene nueve Y compras un regalo Y se lo das a los dos Y quedan Claro Y no sabés lo que es Con un regalo ya está Que se pase Sí, y ahora que tienen que ir al colegio Una torta para allá Otra torta para Ah, no, no Para los dos colegios En mi casa No sabés lo que es Bueno, Emi ¿Algún evento de fin de semana? ¿Qué haya sido? Sí, estuve en varios eventos Uno fue en un comedor De Julia Está en Carazas Sí Hicieron la fiesta Del Día de la Madre Recaudaron O sea, plat Hicieron bingo Rifa ¿Por qué no avisaste? A mí me gusta el bingo ¿Por qué no avisaste? Eso ya lo hicieron hace mucho Ah, bueno Recaudaron La próxima para Navidad Porque también van a recaudar Por el tema de la Navidad Que hacen a todas las familias Para Navidad Viste que sortean a veces Plancha, cafetera Me hace falta una plancha Así que está Sí, sí Sortean algo Esas cosas Dentro doméstico Sábana De todo un poco Cosas que le van donando también ¿Qué pasó con el sorteo De Emilia Estrella Que se pospone Que quedó Y no se sortea Algo bien su muro ¿Qué pasó? Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no me sentía bien Ah, esa es trampa Toda la gente Esperando No, pero Como esto está grabado Sería el lunes Sí Ya fue el domingo A las 22 horas Pero yo corto este pedacito Y después lo tiro en las redes No importa Ah, bueno Yo corto Bueno, el domingo 22 horas El 30 de octubre Ahí fue que hice los sorteos Ah, está, bueno Perfecto Bueno, Emi ¿Qué te parece si arrancamos el programa? Porque ya tenemos dos actividades en el piso Ya para arrancar Y tirar un poco de más Que acá en la pasarela En Emilia Estrella Sí Ahí está Bueno Ya volvemos con más Emilia Estrella Indumentaria Juana Polleras y bengalina Ventas por mayor y menor Envíos al interior Hay varios modelos Y varios colores La encontrarás en Feria Ucupiña Pasillo 9 Puesto 27 Fila 17 Y hace tu pedido al 11 25 85 90 40 La mejor ropa deportiva La encontrarás en J&R Ventas por mayor y menor Envíos al todo el país Somos fabricantes Nos encontrarás en la Feria Ucupiña Pasillo 1 Puesto 55 Fila 1 Para hacer tus pedidos Al 11 25 41 75 42 Desde Mar del Plata Llega La Toma Cumbia La banda Acesación En todas fiestas Contrataciones Con Dante Producciones Al 02 23 57 39 37 Quiero ver a las pibas Como bailan Piola Rompiendo la pista Ellas descontrolan Yo sé que te gusta Así que toma Toma Y dale Toma Toma Porque llegó La toma Y quiero ver a las pibas Creaciones Alex Ropa de hombre Ventas por mayor y menor Lo encontrarás en la Feria Urcultiña Pasillo 10 Puesto 62 Y también los podés llamar Haciendo tus pedidos Al 11 28 73 24 36 Tomás, Emilio y las Estrellas Bienvenido Julio ¿Cómo estás? Hola Muy buenas noches Muy buenas noches Tengan todos Es un gusto estar con todos ustedes No se olviden de seguirnos en las redes Y en el canal 33 Un gusto estar con todos ustedes Gracias por la buena onda No, gracias a vos por venir La gente me reclamaba Que venga Los Chacales Otra vez Que venga Julio Cadoso Y acá está lo prometido Para la gente Bueno, como siempre Les debo La presencia de todos Los Chacales Pero, bueno Espero hacer lo mejor posible Y transmitir un poquito De alegría Para toda la gente Que está mirando No, la primera vez Viniste con todos los chicos Ahora no Pero la tercera vez Vas a venir con toda la banda Si se puede Bueno, bueno Me gustaría Sé que hacen de vez en cuando Algún show en vivo Y bueno Me comprometo Me comprometo Para traer todos Y que sonemos Como sonamos En vivo Así que Ah, buenísimo Sí, muy prontito Contame Show Sí Bueno, tenemos cubierto Ahora que va arrancando El calorcito Y bueno Hace en sí Los Chacales Arrancamos hace unos meses atrás Después de una parada larga Digamos Pandemia y todo Tenemos cubierto Tenemos mucho Por el interior del país También Y no Muy agradecido Si quieren Contactarse con los Chacales No se olviden Que en mi panza Están las redes Escuchen En la panza Están las redes Y también pueden buscar A Emily Que siempre nos está pasando trabajo Muy agradecido Gracias Al 11-5-113-16-29 Ahí también nos pueden contratar A los Chacales Por supuesto Gracias Gracias Julio Por confiar en mí Gracias No, no Y va saliendo trabajo Por suerte Bueno La gente nos conoce La gente nos quiere La gente nos quiere escuchar Y eso No sé Se agradece Siempre ¿Qué nos trajiste eso ahí? Hoy voy a hacer Un tema Que no hacemos Comúnmente Que lo hacemos En vivo Pero bueno Lo grabamos para Empezar a Bueno A mostrarlo Como funciona Muy bien en vivo Es un tema viejito Pero es nuevo Para los Chacales Bien Y no puede faltar El de Vete ¿No? Vete de mi lado El tema que siempre me piden Siempre baila Siempre salta ¿Qué piensan? Que soy un nene Bueno No Nunca puede faltar El tema Vete de mi lado Con el que nos conocieron Y el que nos piden siempre Y el que lo cantan Todos también ¿Quieres mandar saludos a alguien? Bueno Gracias A los que hacen posible Que estemos acá A vos por invitarme Y a los fans A los fans de los Chacales Que siempre Tenemos Ciberfan Que siempre están En todas las comunicaciones Que hacemos En las entrevistas Y en todas partes De alguna manera Averiguan todo Y siempre están pendientes Y siempre comentando Gracias Ah bien Un día lo podés traer acá La Fanglub Sí, sí Por supuesto Y más como Bueno Los chicos a veces me dejan solo Para ir a algún programa Que me traigan las fans Y que bueno Y bailemos todos De Vete Bueno Muchas gracias Julio Por venir No, siempre es un gusto Y a los que difunden La música tropical La música nuestra Y no sé Nos ayudan un montón Llevándonos a un montón De hogares Siempre Muy agradecido Gracias Presentamos a un amigo Julio Los Chacales Que más amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me crees y me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando un leto que hoy deja y te cambiarás Con la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Ya eres la dueña de mi vida, hoy lo decidí Y ojalá que tú me quieras, porque yo te quiero a ti Ya le he tirado de tus manos y a mí no me quiere Me importa un poco, no puedo estar sin ti, tú eres la dueña de mi vida Nada puedo hacer y sin mi bebé tú me faltas Voy a enloquecer y así no me abre la puerta, voy por la ventana Quiero estar contigo hasta el amanecer Loquita, voy a llamarte hasta morir Y si conmigo estás, no hay nada que no haría por ti Tú eres la dueña de mi vida, hoy lo decidí Y no me importa donde estés, quiero estar ahí Quiero besarte y arrancarte, dejar de enamorarte Y tenerte siempre, siempre junto a mí De mi amor, para mi Quiero yo enamorarte a ti, yo no quiero, yo no quiero tus mentiras Y el amor que me ha dado a mi, por menos que tu hipótesis, mi vida Y al fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tu causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete la niña a mi madre de aquí Pobre de mi Porque aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y búscate quien te quiera, te verás Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña a mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña a mi madre de aquí Seguro que sí Sí, sí Indumentaria Juana Polleras y bengalina, ventas por mayor y menor envíos al interior Hay varios modelos y varios colores La encontrarás en Feria Ucupiña, Pasillo 9, Puesto 27, Fila 17 Y hace tu pedido al 1125-85-9040 La mejor ropa deportiva la encontrarás en JIR, ventas por mayor y menor, envíos al todo el país, somos fabricantes Nos encontrarás en la Feria Ucupiña, Pasillo 1, Puesto 55, Fila 1 Para hacer tus pedidos al 1125-4175-42 Desde Mar del Plata llega la Toma Cumbia La banda de estación, en todas fiestas Contrataciones con Dante Producciones al 0223-5739-37 Llegó la toma y quiero ver a las pibas como bailan piolas Rompiendo la pista ellas descontrolan Yo sé que te gusta así que toma, toma y dale toma, toma Porque llegó la toma y quiero ver a las pibas como bailan piolas Creaciones Alex, ropa de hombre, ventas por mayor y menor Lo encontrarás en la Feria Ucupiña, Pasillo 10, Puesto 62 Y también los podés llamar haciendo tus pedidos al 1128-73-2436 Y seguimos con más, Emil y las Estrellas Presentamos a Jasmine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un placer poder estar acá, gracias por la oportunidad No, el gusto es mío Contame, ¿cuándo iniciaste ese proyecto? Bueno, en la música a dedicarme profesionalmente ahora tres años, cuatro antes de la pandemia Fue un año antes de la pandemia Mi pareja también es cantante y bueno, me puse con él a hacer un rap romántico Como quien diría, él es cantante de rap Y bueno, ahí arranqué, subí a los escenarios y ya después no me quise bajar más Y ya me fui por mi lado, así que... Ah, ¿y tenés algún pariente? ¿Eh? ¿Tienes algún pariente que le gusta la música, que toca bajo, músico, que canta? Tengo... a mi familia casi todos nos gusta la música, ninguno se dedica a lo profesional Pero sí, la mayoría, algunos tocan la guitarra Siempre en las juntadas familiares siempre está el que saca la guitarra y ya empezamos todos a cantar Sí, porque viste que pasa que... Es hereditario Yo, por ejemplo, no, nada de mi familia, nada que... yo era bailarina ¿Cómo un bailarín? No, nada, nada Solamente, bueno, después mi hija sí que canta, pero... Claro Cantaba porque dejó y después ya no... ¿Fue un reto? No, no, dejó, dejó por... se casó Ah, no, pasa, pasa, pasa No, bueno, venía también, pero no, 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 saquemos el tema Sí, contame Se me va a poner a llorar mamá, no, no, no Contame, show, tenés alguno Sí, sí, estamos haciendo, por suerte, estamos saliendo un poco afuera Y ahora el 29 tenemos junto a un grupo de chicos que se llama Cantando Sin Fronteras Somos un grupo de artistas que nos juntamos a hacer eventos en distintos lugares Sí, vamos a estar en Ramos, así que... Sí, andan por Ramos, el 29 a las 8 Ahí vamos a estar, yo sí, vamos el 29 ¿29 de...? El 29 ahora, el sábado Ah, Dios Son... hay como 20 artistas, así que vamos a pasar una noche genial O sea que ya va a pasar, porque esto sale el lunes, sale el programa Claro Sale el lunes a las 22 horas por Televisión 33 Podrías ir a hacer un par de bebidas y pasarlo el lunes también, ¿eh? Podría, ¿no? ¿Dónde queda? ¿En Ramos Mejía? Ramos Mejía, la Bestia Bar No te prometo, porque creo que tengo que hacer otra cosa, tengo otros eventos Pero la... Claro Por eso no me estoy... Recién me dijo que hiciera, me dice que no No, pero... La próxima, la próxima voy La próxima Con tiempo Le voy a mandar mensajes y te voy a decir, avísale Vos me avisás con tiempo y yo ya arreglo, ya quedo con vos Avísale a Emily, por favor Sí, me invitan mucho, también me invitan Julio Los Chacatos Te llevamos de bailarina o para que lo conduzcas, algo hacemos Ah, bueno, dale Vamos a conducir con Yasmín ahora Dale, sí, sí Dale, gracias Contame, ¿tú redes sociales para que te contraten? Bueno, mis redes sociales en Facebook, Yasmín Míguez, S-Y-A-S, Yasmín Míguez, así como suena En Instagram, Yasmín Míguez Y bueno, en Facebook también Facebook, en YouTube también lo mismo, Yasmín Míguez, así que... Ah, bien No es muy complicado No, todo Yasmín, Yasmín Está bueno, me gusta el nombre Yasmín Es, claro Porque siempre conozco el de Yasmín, pero... Siempre cambiarme Yasmín... ¿Es nombre tuyo o es artístico? No, no, es mi nombre, es mi nombre Ah, Yasmín Nunca lo escuché, escuché, Yasmín, como te dije, pero... Sí, 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 hay Yasmín con Z Ah, está ahí, ahí Hay unas variantes ahí Bueno, contame el número de contratación también, para la gente que te quiera contratar Sí, el celular 155866169, así que... Me pegan una llamadita o un WhatsApp y arreglamos Todo lo que quieren contratar, lo llaman ese número Show, evento, casamiento... Todo, todo Animación también, así que metemos un poco sonido, así que metemos un poco de todo Sí, bueno, muchas gracias, Yasmín, por venir No, gracias a vos por la oportunidad Espero otro día que vengas Dejame agradecer, saludar a todos los que están del otro lado A mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a mi compañero que está acá A producción es el ángel, que fue el puente para poder estar acá, así que gracias a vos, gracias al sonidista, hay que estar al otro lado, así que nada, un placer Un abrazo de alguien me parece, me parece, Laurita la reina De Laurita la reina Que fue la conexión con ella Mi amiga le quería mandar saludos Un abrazo inmenso, está pasando por un momento complicado, así que muchas gracias por esta oportunidad, teníamos que estar juntas acá Sí, pero bueno, tuvo un inconveniente que el papá se golpeó la cabeza y vuelve a terapia y le quería mandar muchas fuerzas a ella De acá, de verdad, muchas fuerzas de acá Sí, muchas fuerzas, Laurita Sabés que estoy Bueno, muchísimas gracias otra vez Gracias a vos por la oportunidad, como te dije Y bueno, vamos a disfrutar Presentamos a Jasmine Esta es la última vez Que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós Se nos ha adelantado Y con pedir perdón No logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Y no seré en vez Nunca más No quiero nada de ti Un espejismo en lo que viví Me hice creer Que estábamos bien Que amaba y me fallé Yo solamente cambié Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No tengo sueños nunca más Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No tengo sueños nunca más No tengo sueños nunca más No empieces a quitar de la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Te espera un tiempo gris o mala suerte Yo fui esa pared que utilizabas Para calmar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre, para calmar tu fiebre Para sentirte un dios omnipotente Fui tu esclava condenada, una autónoma sin cuerpo y sin alma Pero eso se acaba Fuera, hoy mi fe te condena Fuera, fuera, fuera Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño Y yo te amaba tanto 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 Eso No empieces a quitar de la camisa Hoy no vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo Se ha roto el espejo de tu vida Te espero un tiempo gris Qué mala suerte Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño Y yo te amaba tanto 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 Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Es mi desencanto Hoy veo un extraño Y yo te amaba tanto 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 Y llegamos al final, gente hermosa. Increíble. Chavo, qué rápido que pasó el programa. Sí, me parece que voy a tener que hacer más. Fue como ahí. Sí, así, rápido. Qué grande, bueno, qué grande Julio, qué grande. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Laurita también, que nos pudo venir. Sí, pobre. Sí, sí, iba a venir hoy, pero tuve un inconveniente, como dije antes, que tuvo un accidente del padre, que se cayó y se golpeó la cabeza y ahora está en terapia. Así que le quiero mandar saludos a ella y fuerza. Y fuerza, bueno, cuando sea cómodo lo vamos a tener acá en el piso. Sí, ya pronto va a estar acá. Y Julio también, ahí con sus clásicos. Sí, Julio, sí. Todavía no te aprendiste el paso de mis ojos. No, ¿sabés por qué? ¿Por qué no me dijo que es izquierda primero y derecha? Porque yo después me di cuenta, porque en una se hace izquierda y después derecha, y después la otra se hace derecha e izquierda. Mi perrito, ¿viste mi perrito batata? Lo pone ahí y te hace el paso. No, porque es izquierda-derecha, derecha-izquierda. Y yo pensé que... No, 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 nunca me dijo, ¿no? Yo me di cuenta. ¿Pero no hace siempre el mismo paso hace 20 años? Hace el mismo paso, pero nunca me fijé que hace izquierda-derecha, yo siempre hacía la izquierda. Ok, entonces está. Y hace izquierda-derecha, derecha-izquierda. Bueno, a ver, para, para, para. ¿Entendés? Fíjate ahí y vas a ver. Hola, 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 escuchame. No, acá estamos debatiendo con Emi, que me parece que... Después le vamos a preguntar. No, por eso es... Bueno, ojo, ojo. Emi, se viene el próximo videoclip de Josip Fernández con un tema de Axel. Así que... Ya hice uno con Azul Carrizo. ¿Con Axel? No, 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 voy a hacer un tema de Axel. Ah, un tema de Axel. Un tema de Axel reversionado, como hice con el tema... Ah, bueno. Así que te quiero ir bailando, ¿eh? Bueno, dale. O te pongo un galán, te pongo un galán, todo puede ser. Todo, toda actuación. Obvio. Galán de ojos celestes, rubio, así. Ah, bueno. Sí, igual mucho no... ¿No le gustan los rubios? No. Bueno, no miento. Bueno, no importa. Le voy a creer por esta vez. ¿Cómo me miento? No, le voy a creer por esta vez, le voy a creer. Porque le creo, sí, sí, le creo, es verdad. Bueno, Emi, recordamos lunes 22 horas por la página. Lunes 22 horas por Televisión 33 y 23 horas por Emi y las Estrellas oficial. Ahí está, compartiendo siempre. Todo el canal de YouTube, siempre, sí. Obvio, toda la gente comparte el programa. También, si quiere contratar a Julio Los Chacales, me pueden llamar al 11, 5, 113, 16, 29 y al Gonchi Cuartetero también. ¿Qué es una especie de manager? ¿De manager? No manager, pero vendedora, digamos. ¿De vendedora? Sí. ¡Ay, huevo! ¡Ay, huevo! No, eso no es, no es brujo. También yo ni de, pero no, todavía no termina de grabar. Y yo sé que está, pa' andando a mí, la de Yossi Fernández. Yossi Fernández también que canta. Cuando quieren rock, así, ya, así, me gustó, viste, ma' la chica, aquí te estaba, un pito acostado, bueno. Sí, ¿no? Ahí va. Bueno, se va agrandando la empresa, Emi y las Estrellas, ¿eh? ¿Viste? Arrancamos con medio, con uno, con uno, con dos, con dos, cinco ya. ¿Y un tres? A ver, a ver, los chacales. No vale nada. Johnny D, Cuarteto, Yossi Fernández ahora que se me sumó. A ver, 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 a ver. mi cumpleaños también, yo sí el año pasado no viniste vino al CIDE vino Aguito de Tinta Roja y bueno hay muchos locales por acá que se pueden ver hay muchos grupos que me dijeron no me invitaste algo se puede experimentar sí, también tengo que hacer el evento del programa también, que ya cumplimos un año, el aniversario que fue en septiembre ¿te acordás los primeros programas? sí, no vas a acordar era la muda, no hablabas ahora me hablo todo y me pueden parar una cosa de loco qué grande, bueno saludos, nos estamos despidiendo sí, saludos a toda la gente que nos ve, a todos a las radios, a todos a todos los enemigos también saludos para todos a todos mis hijos, a los enemigos no tengo enemigos, ¿sabes que no tengo enemigos? yo digo a los enemigos a las competencias no, yo no compito con nada hay muchos programas de música sí, hay muchos programas de música pero yo no compito con nadie no, no, yo no tengo competencia con nadie no compito con nadie más soy amiga de todos soy de Ale Vega con usted misma compito usted yo conmigo misma ahora dentro de poco voy a estar en el canal de Ale Vega que me invitó con Johnny le mandamos un saludo a Ale Vega que ha pasado también sí, un saludo a Ale Vega por este piso ha pasado sí, pasó conmigo creo que fue el segundo, tercer programa que estuvo conmigo exactamente, ahora ya no después ahora es un empresario ya no viene más a casa ahora es y bueno no, no, ya va a venir Ale Vega porque me dijo que iba a venir lo pasan con mucho trabajo y bueno es decir, está en la casa tomando un mate le mandamos un saludo a Ale Vega bueno saludo a Ale Vega bueno nos vemos el próximo lunes y no se pierda Emile las Estrellas chau hasta la semana que viene la semana que viene